la ignorancia es atrevida porque es ilimitada lo dijo albert einstein e intento dijo hay dos cosas infinitas una es el universo y la otra es la estupidez humana y de la primera no estoy completamente seguro el sabio sabe que su sabiduría es limitada y sabe lo que ignora que generalmente es mucho más que lo que sabe el ignorante cree que lo sabe todo no sabe lo que ignora y además tiene una certeza total en lo que dice allí donde el sabio duda el ignorante afirma el sabio es cuestionador el ignorante es establecedor y sensor y atención ignorante no es aquel que ignora porque entonces todos seríamos ignorantes porque todos ignoramos cosas no ignorante es el que disfruta la ignorancia el practicante de la ignorancia el ser bruto que goza con su brutalidad y ese ser ignorante convencido absoluto seguro impermeable impenetrable ese es muy útil para los poderes absolutos totalitarios populistas porque a ese es al que van a utilizar para enfrentar al que piensa duda razón a cuestiona porque este otro es el verdadero desafío de cualquier poder